Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas noches. Ayer celebramos el 25 aniversario inaugurando la programación especial con un acto donde se homenajeó a las asociaciones culturales vinculadas a nuestro municipio. Esta noche continuamos celebrando estos 25 años ofreciendo una conferencia a cargo de don Fernando Delgado en el que se hablará sobre la cultura en el espacio de todos. Posteriormente es cuando se realizará el homenaje a todas aquellas personas vinculadas a la cultura alfasina. Pues Fernando Delgado es locutor, periodista, político y escritor y con respecto a su trayectoria profesional diremos que en 1967 se inició en el mundo de los medios de comunicación en su isla natal, Santa Cruz de Tenerife, como locutor de Radio Nacional de España. Y desde entonces ha sido presentador del Telediario de Televisión Española, director de Radio 3 y Radio Nacional de España y miembro del Consejo de Radio Televisión Española. Ha colaborado en los diarios El Día, Pueblo, Informaciones y El País, entre otros muchos, especializándose en crítica literaria y cultura. En 2005 dejó los medios de comunicación para dedicarse íntegramente a la literatura arte que ha venido cultivando desde 1976, que fue cuando publicó su primera novela. Y desde entonces lleva nada más y nada menos que más de una veintena de libros publicados que le han valido el premio Pérez Galdós, el premio Azorín, el premio Planeta y además ha recibido el premio Ondas Nacional de Televisión y la Antena de Oro por su labor al frente del telediario. No, casi nada. Entonces, todos ustedes entienden ya el honor de tener a Fernando esta noche aquí. Esta persona tan mayor pues tiene que tener currículos y no. La cultura es un instrumento valiosísimo y un instrumento de conocimiento y de emoción y no se hace un pueblo, no se hace una sociedad sin compartir la emoción. La cultura es diversión, es a veces frivolidad, es a veces meditación. La cultura es rica en todos los sentidos. La cultura nos revitaliza para pensar en nosotros mismos, para desarrollarnos a nosotros mismos, pero también para entendernos con todos los demás en nuestro entorno, en esa plaza de todos a la que aludía el título primero de la conferencia o en ese espacio de todos al que aludía el título segundo de la conferencia o en este espacio de la conferencia o en este espacio de todos que es una casa de la cultura, un pueblo de las dimensiones de este. Con una casa de la cultura tan amplia es una verdadera riqueza. Un pueblo es tanto más civilizado cuanto más culto es. Y culto no significa ser especialmente ilustrado. Culto no significa ser un pedante. Culto no significa una especie de carrera por saber quién sabe más. No, la cultura no nos obliga tampoco. La cultura no se impone como una obligación ni se impone tampoco como un modo de examen. No tenemos que examinarnos de nada. Acercarnos a la cultura con emoción, con gusto, con satisfacción. No vamos a examinarnos de nada. Pero que la cultura nos nutra porque de verdad nos sirva para vivir. Fernando, si son tan amables de continuar con nosotros sobre el escenario, vamos a proceder a homenajear a estas personas que tanto han significado dentro de lo que es el ámbito cultural de nuestro municipio. Y por lo tanto, se les va a obsequiar por su gran esfuerzo y por su dedicación durante todos estos años. Vamos a comenzar por la primera. Y es una británica con mucha fuerza y mucha energía. Hazel Hiles, profesora de baile. Vicenta Devesa Pérez, escritora. Goyo Pérez, pintor. Vicente Pérez Such, escritor, recoge el galardón, su nieto Vicente Pérez. Manuel Troncoso Justo, profesor de teatro. Miguel Ángel Fernández García, profesor de audiovisuales. Francisco Jesús María Romero Paco Besó. José Antonio Rubio Pina, director de la coral L'Alfaz Canta. Pepe Gil, cantante. Continuamos con Tomás Alacid Gómez. No ha podido acudir, por lo tanto, Inma Castellote. Escritora. Y seguimos con José Soler Pérez, intelectual vinculado a la alfaz y su cultura. Gracias. Y, como no podía ser menos, Rafael Frías Jiménez, secretario general de nuestro ayuntamiento. Continuamos con Javier Pascual Pascual, festival de cine de la alfaz del Pi. Gracias. 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 Don Tomás Melián Moliner, pintor. A continuación, Concepción de Besa Rodríguez, por todos conocida como Doña Conchín. Gracias. Vamos a continuar ahora con personas que, sin duda alguna, significan mucho para esta Casa de Cultura. el personal de nuestra Casa de Cultura. Comenzamos con Pepe Calella Guerrero, conserje de la Casa de Cultura y jubilado. Gran amigo. ¿Está? Un pequeño enciso, doña Lourdes Mariscal Serranga, está aquí con nosotros esta noche. Sí, profesora de baile de esta Casa de Cultura, sí que está con nosotros esta noche. Gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes. Procedemos. Seguimos continuando con nuestro personal de la Casa de Cultura, Juan Carlos Casiano González. Un salve, Charly, conserje. ¡Aplausos! Y, Charly, por la amistad y el vínculo que te une con dos personas que no se encuentran aquí esta noche con nosotros, don Carlos Romano y Vicente Sabal Pancha, serás tú quien recoja sus galardones. ¡Aplausos! Seguimos, Patricio Jiménez Simón, conserje de la Casa de Cultura y jubilado. ¡Aplausos! A continuación, Gemma Calomar de Carrillo, administrativa de la Casa de Cultura. ¡Aplausos! Gracias por estar con nosotros esta noche, Gemma. ¡Aplausos! ¿Y qué haríamos sin ella, sin el servicio de la limpieza de nuestra Casa de Cultura? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pepa, por favor, Pepa Santa María. ¡Aplausos! 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 Seguimos con Pepa Pérez Soler. ¡Aplausos! María Cortés. ¡Aplausos! Genoveva San José. Pepa Soler. ¡Fina Bujosa! ¡Magdalena Ferrer! Y Carmen López. ¡Aplausos! 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 Procedemos con los conserjes de la Casa de Cultura, José Fernández, Fernando Arana, Francisco Franceschi y Julia Romero. Continuamos, Vicente Such Soler, director de la Biblioteca de Adultos, Vicente Andrés Estellés y Miguel Hernández. A continuación, para culminar, el personal de la Casa de Cultura, Vicente Escrich Pérez, director de nuestra Casa de Cultura. Gracias. 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 Vamos a proseguir ahora con nuestros exconcejales de Cultura, Gregorio Santa María Pérez. Junto con su nieto Leo, muy bien. José Soler Such recoge la placa su nieto Pepe. A continuación, Vicente Pérez Llorenz recoge la placa su hijo Jorge Pérez. Continuamos con Dolores Álvarez Arazola. Pascual Balaguer Tormo. Continuamos con Francesc Pérez Baldó. Y, por favor, Paqui Pérez de Besa. Aplausos. 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 Requiero la presencia de una mujer que adora este municipio, quiere este municipio y sabemos que lo que quiere es dedicar unas palabras con muchísimo cariño a todos ustedes. Por lo tanto, pido la presencia de doña Inma Castellote. Si alguna peculiaridad tiene nuestra Casa de la Cultura, es el enriquecimiento del ser humano a través de la multiculturalidad. En este escenario ahora hay músicos, compositores, pintores, gente del cine, de la literatura, en definitiva, gentes de la cultura. Todo lo que se invierte en cultura es siempre rentable. Hace personas mejores, favorece la convivencia, favorece el entendimiento. No debe caer en saco roto la emoción que nos produce una sinfonía bien interpretada. Tampoco la que nos produce una sesión de jazz o la que nos atrapa frente a una escultura o frente a una pintura o cuando leemos un libro o cuando escuchamos decir un poema. No, no, no nos podemos permitir que todas esas emociones caigan en saco roto, porque son belleza en estado puro. Y la belleza hoy en día es un bien escaso. Acojámosla en nosotros cuando la encontremos. Le gusta alojarse en el pecho del ser humano. Y os aseguro que es el recuerdo más cálido al que acudir cuando vienen maldadas. Gracias. Y a continuación, el señor Pepe Gil nos quiere ofrecer unas palabras. Pepe. Vaya un saludo sincero al pueblo de Alfaz del Pi. Con él agradezco mucho lo que Alfaz hizo por mí. Ya cumplí 40 años como habitante de Alfaz, dándole a este digno pueblo lo que yo he sido capaz. Hice pregones de fiestas y muchas coronaciones y expresar mis sentimientos lo hice en multitud de ocasiones. Poesías para el pueblo que Alfaz del Pi me aplaudió y el himno del club de fútbol que mucha gente cantó. Yo seguiré siendo el mismo con mi mayor ilusión, aunque haya tenido un fallo y un paro en el corazón. Pero si he de ser sincero, seguiré siendo feliz con las muchas amistades que del pueblo recibí. Pues ya no les canso más. Y ya con esto termino. Quiero que me consideren Pepe Gil, un Alfazino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.